Lo dijo en la primera hora. Ocho con cuarenta y ocho en la mañana. Le agradezco a Camila Ulloa. Está enlazada con nosotros vía temática. Ella es coordinadora del área de democracia de la Fundación Faro. ¿Cómo le va, Camila? Bienvenida. Buen día. Buenos días, Fabricio. Qué gusto estar aquí contigo y un saludo a toda tu audiencia el día de hoy. El gusto es todo nuestro, estimada Camila. A ver, ustedes han hecho un estudio de cara al proceso electoral sobre lo que piensa la población más joven del país, de la política, pero particularmente del proceso electoral que se avecina. El que está previsto para el cinco de febrero del dos mil veintitrés. ¿En qué consiste ese estudio, Camila? Sí, justamente, Fabricio, nosotros como Faro implementamos la iniciativa Ecuador decide por quinta ocasión. Esta es una iniciativa que lo que busca justamente es generar y aportar a que las personas puedan ejercer un voto informado basado en las propuestas de las candidaturas. En esta edición, como bien mencionaste, nosotros nos centramos en la población joven considerando que representa más de la tercera parte del padrón electoral. Es un grupo bastante amplio. Y en este sentido, para poder generar herramientas que llegue a ellos y poder justamente promover este tipo de mecanismos, nosotros realizamos un estudio, una encuesta en cinco ciudades del país para poder conocer cuáles son los temas que más les interesa a los jóvenes. Levantamos alrededor de mil quinientas encuestas en cinco ciudades que son Quito, Guayaquil, Porto Viejo, Loja y Pastaza a una población entre dieciséis y treinta y cinco años que vive y vota en estas ciudades que te mencioné. Lo que nosotros encontramos es que realmente hay un escaso interés de los jóvenes en la política. Solo tres de cada diez encuestados manifestaron que tienen interés en la política y de este grupo, el ochenta por ciento siente que ningún partido político le representa. Ese es un hallazgo importante justamente de cara a las elecciones del dos mil veintitrés. En ese mismo sentido, nosotros quisimos preguntarles cuáles son los temas que más les interesa o que creen que la próxima autoridad debe atender prioritariamente. Y uno de los hallazgos fundamentales fue que en todas las ciudades los jóvenes consideran que la seguridad es un tema que se debe atender por la nueva autoridad. En promedio, ocho de cada diez jóvenes consideran que este es un tema urgente. Otro de los temas que se repiten en las cinco ciudades es el de desarrollo económico, productivo y del comercio, que también mencionan que requiere atención urgente. Y existen otros temas que aparecen en las cuatro ciudades, como por ejemplo en Quito, Guayaquil y Porto Viejo y Loja. Los jóvenes consideran que la prevención de la corrupción municipal es urgente atender. Mientras que en Quito, Porto Viejo, Pastaza y Loja se menciona la conservación ambiental como un tema prioritario para la siguiente autoridad. Después también se mencionan otros temas como la vivienda y el hábitat, los servicios públicos, así como temas de equidad, derechos humanos y sociales, y la movilidad, la viabilidad y tránsito. Son otros temas que aparecen justamente dentro de este estudio. Estos temas que aparecen en el estudio, Camila, ¿estaban dentro de los esperados cuando ustedes decidieron hacerlo? Realmente, nosotros hicimos un listado muy relacionado a las competencias de los alcaldes. No teníamos una expectativa. Entendemos que la situación de seguridad sí podría ser un tema que se iba a priorizar, pero salen hallazgos interesantes como, por ejemplo, el tema de equidad y derechos humanos, temas de conservación ambiental, que definitivamente están definiendo la agenda joven y que la juventud quiere escuchar propuestas alrededor de esto. En ese mismo sentido, nosotros, a través de nuestra iniciativa Ecuador Decide, lo que vamos a presentar es una plataforma en la cual la ciudadanía puede encontrar de manera fácil y accesible las propuestas de los candidatos en estas cinco ciudades. Nosotros lo que hacemos es justamente simplificar el lenguaje de los planes de gobierno para que, en este caso, especialmente los jóvenes, puedan ver qué están proponiendo las diferentes candidaturas a la alcaldía en estos temas que les interesan. Esta plataforma también te permite conocer cómo está la ciudad en estos temas. Nosotros realizamos diagnósticos para poder ver cómo está Quito, Guayaquil, Puerto Viejo, Loja y Pastaza en todos estos temas que ya priorizaron los jóvenes justamente para ver desde la necesidad qué se está proponiendo, qué están proponiendo los diferentes candidatos y candidatas. Si hablamos de que ocho de cada diez jóvenes consideran que la seguridad debe ser la prioridad y esto lo atamos a las competencias de los alcaldes y alcaldesas, porque, claro, la competencia primigenia de la seguridad la tiene el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que controla a la Fuerza Pública, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, etc. Los alcaldes, digamos, las municipalidades pueden, en el ámbito de sus competencias, llevar adelante acciones de seguridad. Pero ¿por dónde, de alguna manera, enfocamos esta discusión sin que eso signifique que se está planteando que los alcaldes transgredan los límites constitucionales y legales que tienen? Camila. Justamente lo que nosotros hicimos dentro de los diagnósticos es evaluar en el marco de las competencias de los alcaldes. Los alcaldes, por ejemplo, para el tema de seguridad, sí tienen competencias en coordinar los consejos de seguridad y de trabajar coordinadamente con la Policía Nacional. También pueden implementar ciertos planes de prevención, justamente, de seguridad. Y en ese sentido es lo que nosotros, dentro de estos diagnósticos, evaluamos. Ver, por un lado, cómo está la situación, pero también cuál es el punto de partida. En estos diagnósticos lo que también encontramos es qué se ha hecho hasta el momento, qué tipo de políticas, qué tipo de programas están vigentes en el marco de las competencias de los alcaldes de los municipios. Y en este sentido evaluamos qué están proponiendo los diferentes candidatos en función de sus competencias. En la plataforma, como la plataforma es bastante sencilla, uno puede ver de manera fácil qué es lo que proponen los candidatos y cómo lo van a hacer. Y ahí comentarte que nosotros, al momento de tabular las propuestas de los candidatos, también identificamos no sólo qué están proponiendo, sino cómo lo van a hacer. Y en ese sentido, nosotros, al hacer este ejercicio, evaluamos que dentro de los 58 candidatos que hasta el momento están inscritos en estas cinco ciudades, el 60%, es decir, 6 de cada 10, sí explica cómo va a realizar estas propuestas. Entonces, ahí tenemos un poco más de información, incluso, de cuál es la propuesta en función a cada tema y en el marco de las competencias, cómo se alinean. Ahora, usted también decía, Camila, en la primera parte de su exposición, el poco interés de la población joven sobre los temas políticos. ¿Cómo interpretamos este parámetro? ¿Hay poco interés porque no les gusta? ¿Por qué no les gusta la política? ¿Por qué no les gustan los políticos? ¿Por qué tal vez están más enfocados en realidades muchísimo más cercanas, como la parte de la economía, del empleo, etcétera? ¿Cómo lo analizan ustedes? En realidad, creo que tiene mucho que ver con la falta de sentirse representados específicamente por alguna organización política, y esto definitivamente es por la necesidad que se está evidenciando desde los jóvenes a poder conectarse con las instituciones, digamos, formales de la política, que son los partidos, los movimientos políticos. Este definitivamente es un desafío ahora para los partidos, para las organizaciones, pero sin embargo, a pesar de que hay este poco interés, sí existen nuevas formas de participación de los jóvenes, y eso es lo que justamente nosotros queremos impulsar en esta iniciativa, es cómo ahora los jóvenes están comunicando en temas políticos. no es necesariamente que no hay interés por los problemas o por la realidad nacional o local, sino que ahora se están viendo otros mecanismos, otras formas de participación, muchas veces más desde el mundo digital, y que definitivamente no se está viendo esta respuesta desde la oferta política. en este sentido se ve que es muy necesario y ahí surge esta necesidad de que los partidos políticos, las organizaciones políticas también se adapten, respondan a estas nuevas necesidades y a estas nuevas formas de participación de la juventud. De acuerdo, Camila, me parece interesantísimo este trabajo y esta aproximación de cara justamente a lo que se viene, y quiero cerrar esta entrevista preguntándole si dentro de las preguntas y dentro de este estudio se incorporaron, por ejemplo, temas como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o el referéndum constitucional que también van a constar en los comicios del próximo 5 de febrero. Sí, nosotros para esta edición de Ecuador Decide solo estaremos brindando información sobre las propuestas de candidatos a la alcaldía. Ese es nuestro punto de enfoque. Nosotros no nos enfocamos en la consulta popular justamente por la temporalidad. Esto es algo que también no estaba confirmado hace mucho tiempo. Entonces tratamos de enfocarnos en un área con la que podamos trabajar. Con candidatos de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tampoco, más bien tratamos de hacer que en esta edición se trabaje y se ponga mucha atención a la localidad, a los temas en cada una de estas ciudades, en estos territorios, y por eso nos enfocamos más bien en estas dignidades a nivel local. ¿Y les deja preocupados el resultado del estudio? Creo que presenta un desafío grande, un desafío tanto para, como les mencionaba, para las instituciones democráticas, para que son los partidos y las organizaciones políticas, el ver el poco interés de una población tan grande, es más de la tercera parte a la total del padrón electoral, y al mismo tiempo creo que los temas responden a la realidad que estamos viviendo. Es algo que definitivamente más que una preocupación es el desafío al cual tenemos que enfrentarnos y nosotros como FARO, como un centro de investigación y como una organización de la sociedad civil, justamente queremos generar nuestro aporte con esta herramienta, con esta iniciativa, para que la ciudadanía pueda ir más informado, pueda conocer más sobre las temáticas, la situación, y pueda ejercer su voto de mejor forma. Correcto, me queda claro, gran aporte el que ustedes han desarrollado para el debate público. Camila, muy gentil, muy amable, que tenga un buen día. Muchas gracias, Fabricio, buen día. A Camila Ulloa, coordinadora del área de democracia de la Fundación FARO, que ha estado con nosotros presentándonos justamente esta iniciativa y los resultados, ¿no? de Ecuador decide, ocho de cada diez jóvenes consideran a la seguridad como una prioridad de la gestión de los nuevos alcaldes. Está claro que este año, este año sí, y ayer lo analizaba con algunas personas, ¿no? Si ponemos en una balanza los hechos más trascendentes del dos mil veintidós, yo creo que el tema más importante, la principal preocupación que hemos tenido es la seguridad. Y eso se traduce, por ejemplo, en esta posición de los jóvenes respecto de lo que aspiran de los alcaldes, de las futuras alcaldesas, y obviamente también las competencias que tiene el Ejecutivo. Queda ahí para el debate público. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.